Cuídate hermano de la miseria del diablo Cuídate hermano de la miseria del diablo No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más Yo sé que a mí me critican Porque dicen que soy duro Más duro es el mismo diablo Pero al no le dicen nada Ya muchos se han arruinado Y a otros lo tienen en lista Por escuchar al demonio De miseria ya está listo Cuídate hermano de la miseria del diablo Cuídate hermano de la miseria del diablo No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más Hay unos que están diciendo Que piden mucho en la iglesia Otros no arreglan el diablo Porque ya viene el anticristo Ya muchos se han arruinado Y a otros lo tienen en lista Por escuchar al demonio De miseria ya está listo Cuídate hermano de la miseria del diablo Cuídate hermano de la miseria del diablo No te vayas a olvidar de la miseria del diablo No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más Hay pastores que no tienen Ni una simple bicicleta Pues las ovejas que tienen No dan lana ni dan leche Cuando estaban en el mundo Muchos botaban dinero Y ahora que están en la iglesia Oye Ya no usan ni la cartera Cuídate hermano De la miseria del diablo Cuídate hermano De la miseria del diablo No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más Los que se roban la ofrenda Ellos dicen que no es malo Otros la pican un poco Para el fondo de la iglesia Yo sé que a mí me critican Oye Porque dicen que soy duro Más duro es el mismo diablo Pero a él no le dicen nada Cuídate hermano De la miseria del diablo Cuídate hermano De la miseria del diablo No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda No dejes de diez más No dejes de diez más No te vayas a olvidar de la ofrenda 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 Gracias.